Tlaxcala Vale, muy buenos días nuevamente, gracias por la presentación. Vamos con las condiciones para Tlaxcala. Veamos qué va a suceder en este día. Jueves ya, arrancamos con Huamantla. Máxima arrancando de 25 grados centígrados, la máxima será. La mínima es de 9 y las rachas alcanzan 37 kilómetros por hora. En este estado tendremos un día mayormente soleado, no solamente para Huamantla, sino para gran parte del territorio tlaxcalteca. Tal es el caso de Apisaco, la temperatura máxima para este día oscilará entre los 25 y 26 grados centígrados. La mínima es de 9 y las rachas alcanzan 40 kilómetros por hora. A pesar del cielo soleado, habrá viento, así que extreme precaución. Nos vamos ahora a Calpulalpan. Aquí la temperatura máxima alrededor de las 3.30 de la tarde alcanzará los 26 grados centígrados. Mucho calor, sobre todo para esta región. La mínima es de 10 y las rachas de viento, como puedo observar en su pantalla, alcanzan los 31 kilómetros por hora. Y culminamos en Tlaxcala, capital. ¿Qué sucederá para este jueves? Aquí se lo comparto. Una temperatura máxima alcanzando 26 también, la mínima es de 10 y las rachas alcanzan 33 kilómetros por hora. Vemos intervalos nubosos, pero no hay probabilidad de precipitación. Esperemos que así continúe el día para que lo podamos disfrutar al máximo. Soy Zomante Agarley y estoy informado y deseo que tenga un excelente jornada laboral. Gracias. 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 Gracias.